Adiós, adiós La boquita de perfume a la flor Se acabó la dicha para mí, mis ojos se cantaron de llorar Recordará sin grata que yo fui el amante que viento y supo amar Yo seré dichoso con tu amor cuando vea yo tus labios sonreír Pero eso nunca he podido conseguir Se acabó la dicha para mí, mis ojos se cantaron de llorar Recordará sin grata que yo fui el amante que viento y supo amar Yo seré dichoso con tu amor cuando vea yo tus labios sonreír Pero eso nunca he podido conseguir Adiós, adiós, es triste haber amado Para después tener que abandonar Esa esperanza que tanto uno ha soñado A la que cuesta por siempre renunciar A la que cuesta por siempre renunciar Se acabó la dicha para mí, mis ojos se cansaron de llorar Recordará sin grata que yo fui el amante que viento y supo amar Yo seré dichoso con tu amor cuando vea yo tus labios sonreír Pero eso nunca he podido conseguir Se acabó la dicha para mí, mis ojos se cansaron de llorar Recordará sin grata que yo fui el amante que viento y supo amar Yo seré dichoso con tu amor cuando vea yo tus labios sonreír Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido conseguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!